Hola, soy Aero Campo y esta es mi reacción al nuevo trailer de Black Panther Wakanda Forever Ah, qué hermoso Ok, ahí está Shuri mirando el mar Ok, ok, la nueva Black Panther Su mamá es la reina, ok, sí Se ve hermoso, amigos Parece un funeral ¿Una boda? Algo así se ve, ok No más, amigos Ok, la Dora Milaje Dora Milaje Su mamá Shuri está llorando, ¿por qué se murió? Ay, Dios Ok Esta película va a tener mucho homenaje para Chatting Bossman Ok, el villano Ya no me acuerdo cómo se llama Dios Ah, Namor se llama Namor, ajá Esa melodía del trailer está bien bonita, amigos ¿Suri está llorando? No más, no más No más, no más Ok Llevar esta película es literalmente un homenaje a él. Oh, se ve hermoso. Namor. Namor. Las Dora Milaje, prepárense para la batalla. Ah, el traje. Forever. Hermoso, hermoso, hermoso. Noviembre. Ah, mi fecha de cumpleaños. Más bien, mi mes de cumpleaños. Amigos, eso está hermoso, amigos. Es el traje más bonito que he visto. Chale. Más bien, esta ha sido una de las películas que he estado esperando por mucho tiempo. Aparte de las que ya hemos visto. No solo porque se va a estrenar en el mes en el que nací. Sino porque Black Panther es... No, no, es hermoso. O sea, esa cultura es... Es que ni siquiera sé cómo expresarlo, amigos. El traje está bonito. Y quiero ver cuántos homenajes va a tener esta película. Porque literalmente, esta película va a ser un homenaje a Chadwick Boseman. No, amigos. No, Chadwick. Tanto. Dios. Cuánto fanatismo. Pero bueno, amigos. Esta ha sido mi reacción. Si les gustó, pues denle like. Suscríbanse. Y no sé, ustedes qué dicen. Están esperando esta película. O les da igual. O no lo sé. Comenten acá abajo. Y díganme. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!